Y bueno, en la medida en que nosotros hemos tratado de llevar las cosas por el cauce normal, por la vía de la gestión, pues no hemos encontrado respuesta por parte de los funcionarios, ni del gobierno estatal, ni tampoco de la coordinación del SEDEA. El propio Jaime Escobedo está consciente de esta situación y parece ser que lo que pretende es que pase el tiempo para no hacer esta escuela. Por eso es que una vez que ya están agotados todos los trámites, una vez que ya están hechas todas las gestiones, una vez que ya está el terreno propuesto, ya está todo.